Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección, continuamos con la serie sobre participios irregulares. Agruparemos los verbos según la terminación de las últimas letras del participio. Como observan, hay varios grupos de terminaciones para los participios irregulares. Pueden ser LTO, TTO, RTO, NTO, STO, SO, SSO. Y los verbos pueden ser de cualquiera de las tres terminaciones, aunque la mayoría serán verbos de segunda conjugación, o sea, los que finalizan en R. Ahora nos concentramos en los verbos con participio irregular finalizados en STO. Comencemos. El primer verbo de este grupo es RIMANERE. RIMANERE significa permanecer, permanecer en un lugar, o quedar, quedar con un estado de ánimo, en un estado de ánimo. El participio es RIMASTO. Por ejemplo, RIMANERE. Podemos permanecer en una ciudad unos días, o permanecer en nuestra ciudad durante el verano, si no salimos de vacaciones. Otro ejemplo, sono RIMASTO senza soldi, he quedado sin dinero, o RIMANERE sodisfatto, quedar satisfecho, o quedar feliz, quedar contento, quedar con un estado de ánimo. Permanecer con determinado estado de ánimo. También podemos preguntar la ubicación de cualquier comercio, de cualquier lugar, por ejemplo, ¿dónde rimane la posta? ¿Dónde queda el correo? El segundo verbo que hemos puesto en este grupo es QUIEDRE. QUIEDRE lo podemos traducir por PREGUNTAR o PEDIR. El participio es QUIESTO. EJEMPLO. QUIEDRE un aumento de STIPENDIO. Pedir un aumento de SUELDO. STIPENDIO es lo que el empleador paga al empleado mensualmente. Este verbo también se utiliza para expresar el deseo de tener o de obtener algo, alguna cosa, como cuando los niños hacen la cartita a Papá Noel, o QUIESTO a BABO NATALE, y piden lo que desean obtener. El tercer verbo es RESPÓNDERE. En esta frase, MI AQUIESTO IL NÚMERO DI CELULARE. El verbo QUIEDRE es intercambiable entre PREGUNTAR o PEDIR. Porque ME HA PREGUNTADO el número de celular es tan correcto como ME HA PEDIDO el número de celular. El tercer verbo es RESPÓNDERE. RESPÓNDERE significa RESPONDER. RESPONDER una carta, un escrito, un telegrama, o RESPONDER con determinado estado de ánimo, alegremente o brevemente. El participio es RESPÓNDERE. RESPÓNDERE. EJEMPLO. DIO RESPÓNDERE súbito. TE HE RESPONDIDO RÁPIDO. TE HE CONTESTADO INMEDIATAMENTE. O podemos decir, ANCORA NON HA RESPÓSTO. AÚN NO HA RESPONDIDO. AÚN NO HA CONTESTADO. NO NOS HA ENVIADO LA RESPUESTA. ANCORA NON HA RESPÓSTO. Este verbo también puede utilizarse como HACERSE CARGO de una situación. Por ejemplo, RESPÓNDERE DEI DANI. RESPONDER POR LOS DAÑOS. SI ALGUIEN HA ROTO UN OBJETO O HA DAÑADO ALGO VALIOSO, DEBE RESPONSABILIZARSE. Por cierto, ¿TE HAS ACORDADO DE SUSCRIBIRTE AL CANAL? OTRO VERBO DE ESTE GRUPO ES COMPORRE. COMPORRE significa COMPONER. El participio pasado es COMPOSTO. COMPORRE significa REUNIR VARIAS PARTS DE LO MISMO O ELEMENTOS SIMILARES Y FORMAR UN CONJUNTO. COMPONER UN CONJUNTO. COMPORRE UNA SINFONÍA. REUNIMOS LAS NOTAS MUSICALES Y COMPONEMOS MÚSICA. COMPONEMOS UNA SINFONÍA. O PODEMOS COMPONER UN CURSO. O PODEMOS COMPONER UN CURSO. O PODEMOS COMPOSTO. nuestra familia. La mía familia he composta da, mi familia está compuesta por, mis padres, mis abuelos, una hermana, mi sobrino, indicamos los integrantes de la familia para decir cómo está compuesta. Otro verbo es disporre. Disporre significa disponer, participio pasado disposto. Disporre significa disponer en el sentido de colocar, organizar objetos en un cierto orden, pero también podría ser disponer el ánimo, el estado de ánimo, estar dispuesto, estar preparado para recibir determinada noticia. Disporre y libri. Colocar los libros en la estantería, disponer los libros en la biblioteca de manera ordenada o de determinada manera. El albergo dispone de tres cámaras cíngoles. El hotel dispone de tres habitaciones simples. Aquí el verbo disporre nos habla de la disponibilidad que tiene el hotel en ese momento. También disponer del tiempo. Disporre de tiempo libero. Disponer de tiempo libre. Tiempo libre para realizar determinadas actividades. Y el último verbo que hemos incluido en esta lista es proporre. Proporre significa proponer. Participio pasado proposto. Proporre toma el significado de proponer algo útil, aconsejar, sugerir algo oportuno o sugerir un tema, una duda. Veamos ejemplos. En una reunión de trabajo, los colegas proponen a un compañero para el cargo de director. O puede ser que alguien proponga un negocio. Me ha propuesto la compra de una casa, un auto. Alguien propone un negocio para realizar. Puede ser una compra o una venta. También podemos proponer una solución o una idea. Proporre una solucione. Resumimos los verbos y los participios pasados. Todos terminados en STO. Por lo tanto, todos irregulares. Te invito a que seas partícipe de este proyecto. Que dejes tus comentarios y sugerencias. Y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias!